Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Los adolescentes creen que es normal tener un noviazgo violento. Estos datos surgen de una encuesta realizada a 950 alumnos hechas por la ONG Casa de Encuentro y nada menos que en la provincia de Salta, que tiene este año, es la provincia con más femicidios. Un tema para tratar con Guido Fischer. Buen día, Guido. Buen día, Guido. Buen día, Patricia. Buen día, Roberto. Es así, más allá del informe que arroja Salta, es una realidad y lo serio del tema es que no solo los adolescentes ven normal estas discusiones y peleas violentas en las relaciones, sino que también hay un grupo social muy importante que cree que esto es juego de chicos y que así van aprendiendo. Esto es un error de concepto. Vamos a ver un breve informe que nos va a introducir un poco más en el tema. Para entender que la violencia de género comienza en muchos casos con una relación de maltrato en pleno noviazgo y que no depende de una clase en particular, la Subsecretaría de Bienestar Social de la Municipalidad de Salta realizó una encuesta con 950 estudiantes secundarios de colegios privados, que arrojó como resultado que el 17% de los varones y el 6% de las mujeres consideran a la violencia como un factor natural en las relaciones de pareja. Entre las conductas que consideran normales se encuentran los controles en la manera de vestir y de arreglarse de la pareja, la vigilancia en los horarios y en las tareas que realizan por gusto, la restricción de la libertad y los celos exacerbados. Cuando a las situaciones violentas en las parejas de novios, adolescentes y gente joven, se le agrega la idea o la creencia de que esto tiene que ver con el amor. Cuando existe amor, existe celos, por ejemplo, o que el amor todo lo soporta. Bueno, esta creencia, más allá de la particularidad de los noviazgos adolescentes de que el amor se vive más bien de forma oculta, como lo relataba, entre otras, la famosa historia de Romeo y Julieta, esto complica a veces mucho la cuestión para advertir que están en una situación de riesgo y de crisis. Estas situaciones, los adolescentes creen que deben vivirla de alguna manera, de esa manera, y tienen creencias que realmente complican mucho la cosa, pero que van de la mano de la manipulación y del abuso de poder. Por ejemplo, ustedes recordarán algo que, por suerte, ya no se escucha y no se utiliza tanto, que tiene que ver con la prueba de amor famosa de los noviazgos. Bueno, esto es una forma más de manipular y de violentar al otro. Estas cuestiones hay que tratar de educarlas, charlar más, por eso es muy importante que los padres mantengan un vínculo vivo y de muy buena forma con los chicos para poder favorecerles a ellos la posibilidad de que puedan hablar cuando se sienten mal, descalificados y desvalorizados dentro de las relaciones de pareja. Es un tema serio para seguir trabajando en familia. Gracias, Guido. Hasta la semana que viene.